¿Qué es la acta LED agrupa a los dominios territoriales y de nuestros países? La acta LED agrupa a los dominios territoriales y de nuestros países, acerca un pedazo de internet, los nombres de dominio a nuestras casas, a nuestras oficinas y a su vez la colaboración que hacemos en nuestra organización nos permite contribuir a tener una internet más segura, unos nombres más estables y más desarrollados con las últimas tendencias del DNS y eso permite que haya un ecosistema mejor en nuestra región, mayores emprendedores, más usuarios con una internet más cerca suya en nuestro granito de arena para el internet de la región. Bueno, eso es algo muy interesante porque se trata de agrupar a las distintas comunidades de América Latina y el Caribe, de cualquier tipo, puede ser de la sociedad civil, grupos de usuarios, gobiernos, comunidad técnica, etc. Todos para que participen de la toma de decisiones en algo muy específico que contribuye, desde luego a la parte operativa y desarrollo de internet, que es la operación de los nombres de dominio y las direcciones IP. Esto está, digamos, dentro de una organización internacional global que se llama ICANN, que tiene estas funciones de coordinar a nivel global el funcionamiento de los que se llaman identificadores únicos de internet, que hemos mencionado que son los nombres de dominio y direcciones IP. Pero el trabajo del día a día justamente consiste en acercarse a los distintos grupos de interés que deben participar en ICANN y que ellos se sumen y formen parte de este modelo y contribuyan al desarrollo de internet que es de todos, no es de una sola persona ni de un solo gobierno, sino es de todos nosotros y también está en nosotros hacer que internet siga siendo lo que es hoy día. Bueno, yo tengo la bendición de servir al grupo de la ITF como co-chair de ROLL, que es el grupo de ruteo para redes con restricciones, que sería Routing Overload, Power and Losing Networks. Y básicamente sería organizar las meetings, dirigir al grupo de trabajo, para que el trabajo que nos comprometamos a cumplir se lleve a cabo en tiempo y forma. Bueno, yo trabajo por un lado en la conformación de puntos de conexión de internet en la Argentina, que es una red de centros de conexión internet que permite bajar el costo y mejorar el servicio a los usuarios. Por otro lado, en foros internacionales trabajo con varias entidades en el desarrollo de esto mismo, de puntos de conexión, el desarrollo de nombres de dominios que sean de la región latinoamericana. Y en todo lo que signifique que en la región haya un internet mejor y más rápido. Bueno, nosotros trabajamos para que internet sea como un espacio libre, que todo el mundo tenga acceso y que ese acceso cada vez sea de mayor y mejor calidad. La idea final de nuestro trabajo siempre es que cada una de las personas que tienen o que tiene la posibilidad de formar parte de la comunidad de internet tengan una mejor educación o puedan acceder de una mejor manera a la educación de manera gratuita y que esa educación cada vez sea de muchísima más calidad de lo que es actualmente. Particularmente nosotros trabajamos para que Wikipedia, que es un proyecto que transversaliza casi todos los espacios actuales dentro de lo que es internet, siga mejorando, tanto en lo que son el número de editores y el número de usuarios, y que la democratización del saber, que es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros perseguimos, sea como la esencia a través de la cual la resta de plataformas puedan trabajar a futuro. Trabajo para la Red Nacional de Universidades y estoy a cargo de todo lo que es infraestructura de la Red Nacional de Universidades, o sea que garantizo que miles y miles de estudiantes y profesores a lo largo de todo el país puedan estar conectados a internet todo el tiempo y puedan desarrollar su trabajo, su investigación. Y bueno, eso es algo que me da mucho placer, porque además llevo muchos años haciéndolo y cada vez tenemos más posibilidades de acceso para las personas del sector universitario. El trabajo de día a día del Centro de Respuestas de Incidentes de Seguridad del ACNIC, más conocido como WARP, realiza muchas actividades para el desarrollo de internet, como por ejemplo la coordinación de las reuniones de los centros de respuestas de la región de Latinoamérica y el Caribe. También fomentamos el desarrollo de los talleres Amparo, que los talleres Amparo son talleres dirigidos a las organizaciones que tienen interés en crear sus propios centros de respuestas y nos parece muy importante fortalecer esas capacidades en la región. También contribuimos con capacitaciones en otras organizaciones, como por ejemplo capacitaciones que lleva adelante la ITU, capacitaciones que lleva adelante ICANN y otras organizaciones. Y también contribuimos activamente en conferencias que son muy relevantes para la seguridad de internet, tanto en la región como a nivel internacional, como por ejemplo la conferencia del FIRST, también la conferencia del Anti-Fishing Working Group, la conferencia del MOG, que es un grupo de anti-abuse. Nosotros entendemos que la seguridad no es de un solo actor, sino que pertenece a toda la comunidad y toda la comunidad tiene que contribuir a la seguridad. Entonces la responsabilidad de mantener la internet segura, estable y abierta es responsabilidad de todas las organizaciones y por eso tratamos de colaborar en todos los ámbitos que podamos. Bueno, yo investigo tecnologías de medición y de análisis de tráfico a través de las tecnologías de flujo y lo que contribuye es a hacer una internet más segura en donde los técnicos e ingenieros se puedan capacitar y puedan implementar estas tecnologías en sus redes y mejorando así la calidad de la internet toda. ¿Y tú, en qué contribuyes al desarrollo de internet? ¿Cómo se integra una